hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en ese consiente todo lo que es el oro supo para el signo de géminis para lo que sería la primera quincena de este agosto hoy vuelvo a hacer viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene pero tiene esta crema se quince me y sobre todo el consejo te dan las cartas en esta situación a ver siento que estás avanzando muy bien en la parte del carro te habla mucho de seguir avanzando y aquí hay situaciones donde vienen cambios a tu vida y es algo que no puedes evitar o te subes al carro o te atropella porque porque son cambios que están ocurriendo a tu alrededor y son cambios que están ocurriendo incluso internamente obviamente aquí lo que te dicen es estás trabajando mucho en tu autoestima en tu energía te va trabajando con una conexión muy 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 fuerte con tu luz interna porque digo luz interna así que estás llamando mucho la atención pero aquí el 7 de oros te habla mucho de crecimiento crecimiento personal trabajo con tu autoestima trabajo interior meditación trabajo con el psicólogo con el psiquiatra con la terapeuta también rey que incluso sea todo lo que tenga que ver con superarte a ti mismo o ti misma está y rendiendo frutos del cual tras una energía tan fuerte que aquí nadie te para aquí y te estás entrando mucho en ti y obviamente y para seguir creciendo mira una mejor conexión con la familia una mejor conexión con el dinero también o sea tiene algo muy bonito mira muchísima muchísima estabilidad o sea tienes una energía tan fuerte tan bonita estás conectando mejor con la tierra el reina de oros te habla mucho de conectar con tu cuerpo de hacerle caso a tu cuerpo obviamente de trabajar incluso en tu cuerpo ser paciente eso sí lo que te están pidiendo es ser un poquito paciente pero es que traes una energía tan fuerte aquí me habla mucho el carro el carro tiene que ver con esta fuerza de empuje esta fuerza de es que ya pasaste anteriormente ya pasaste por situaciones de mucho aprendizaje porque tienes seis cercanos mayores bueno siete con el loco hacia atrás tienes déjame ver si me lo recuerdo tienes el loco tienes el mago tienes la sacerdotisa tienes la emperatriz el emperador el sumo sacerdote tienes los amantes y llegas con el loco que quiere decir que todo ya traes una energía muy 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 fuerte muy incorporada muy integrada tal cual y ahorita lo que te está hablando la carta del carro que es la carta más fuerte la energía más potente aquí te está diciendo que incluso vienes acompañado puede ser que te esté acompañando tu luz interior tus días su conciencia superior un guía familiar por ejemplo alguien relacionado con tu familia también está acompañando o sea un espíritu por ahí un que no es que siento como que hay alguien de tus ancestros que te está acompañando reina de buros lo que te dicen aquí es conexión y muy 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 fuerte con la naturaleza obviamente con la con los valores familiares también te lo mucho crecimiento está superando muy bien de hecho la parte del carro también te habla de profundizar en tus orígenes darte cuenta quién eres darte cuenta de lo que viviste lo que viviste en tu infancia lo que viviste de qué familia bien es tal cual que me habla mucho de que eres una persona que tienes es que lo que me están diciendo con esto vienes de familias quizás a lo mejor tus padres puedan ser tus abuelos o tus tatarabuelos que trabajan en el campo aunque estuvieran en el campo también hay que saben trabajar con la tierra me están diciendo que saben conectar muy bien con la tierra estás aprendiendo para esta conexión con la tierra a lo mejor siento por ahí que te hace falta un poquito de tierra signo de géminis y vas a poderlo trabajar lo puedes estar trabajando obviamente con amatón obsidiana con turbinas negras que me están diciendo amatista la amatista lo que me habla mucho es de transformar tu energía de conectar mucho con tu capacidad psíquica con tu capacidad energética también transformar obviamente tu energía pero color violeta y lo que siento que es como que vas a empezar a sentir a alguien muy cercano puede ser por ejemplo que están diciendo una madre o una una madre o una abuelita pues a una mujer o una persona de energía femenina pero siento más que es una mujer que me están diciendo una reina que puede ser tu madre si ya lamentablemente no es aquí o estar por ejemplo conectando con tu abuelita con tu bisabuela igual pero si siento por ahí que anda una una energía muy cercana a ti que de pronto le puedes llegar a sentir porque tú te estás trabajando muy bien estás conectando con la energía del amor estás trabajando mucho también tus pasiones y ser una persona más segura literalmente aquí lo que lo que te están diciendo con el 6 de bastos una persona que está segura de lo que está trabajando y segura de lo que hace este personaje es una persona que está incluso recibiendo el cariño es como aquí me habla mucho como si fuera una especie de actriz de cantante una persona famosa vaya en los reflectores y te fijas y tiene aquí está como una especie de corona y el basto pero me habla mucho como de como si fuera un micrófono tal cual que está dirigiéndose a un público aquí me habla mucho de tener la capacidad de comunicarte de utilizar tu voz tal cual o incluso de utilizar como te lo mencionaba que se me vino de pronto la matista utilizará mejor por ejemplo la telepatía o estar desarrollando la telepatía o estar desarrollando dones psíquicos o empezar a canalizar por ejemplo energías porque porque aquí tu evolución tu crecimiento viene muy 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 fuerte la carta del carro vuelve lo mismo incluso ojo con esto puede ser que estés conectando muy bien con una persona de dinero también y famosa sobre todo una persona famosa puede ser que estés conectando con una mujer famosa y que le va bien y por escrito aquí con el 10 de oros incluso me habla mucho de conectar con esta parte de conocer al es que vuelvo lo mismo conocer a alguien famoso muy conectado con la parte del dinero la riqueza material incluso y que está como entre reflectores como que llama mucho la atención y hace que tú te estás convierte en una persona así ojo que estés más seguro más segura de quién eres de tu poder de tú obviamente de tu trabajo de lo que sabes y trabajando mucho tu autoestima incluso trabajando por ahí un poquito con tu ego pero anclándote muy bien la parte material a la parte de la tierra tal cual que es importantísimo y mucha pasión me habla el carro tiene que ver obviamente con los caballos aquí tiene que ver con la fuerza con la pasión con la libertad también pero aquí si te fijas el carro tiene dos caballos y aquí lo que siento es que son dos caballos opuestos pueden ser o sea de color como opuesto no pero en realidad se van acompañando aquí lo que siento también es que puedes estar llamando la atención de alguna persona que me están diciendo como alguna persona famosa o alguna persona que tiene dinero o alguna persona que llama la atención por ser quien es tal cual una energía muy bonita una estabilidad muy fuerte también una persona vuelve lo mismo no que estás conectando con esa persona incluso porque el 10 de oros lo que te está diciendo aquí tiene que ver con que esta persona a lo mejor que se conocieron en algún momento cuando eran niños o a lo mejor se conocieron en vidas pasadas fueron familia en vidas pasadas siento que de alguna forma pudieras conocer a una gran amistad o incluso a un pretendiente a una buena pareja porque si te fijas aquí tiene la parte de la familia pero sobre todo la estabilidad financiera que es el 10 de oros y la reina de oros vuelve a lo mismo es una persona tú estás creciendo tú estás creciendo y estás conectando mejor con la con la tierra también entonces aquí tienes mucha ayuda de la parte más terrenal puede que estés conociendo una persona que hace fácil dinero o sea de esas personas que de pronto invierten o de pronto hacen cosas que son muy trabajadores también que ganan bien que tienen un excelente trabajo de pronto puedes hacerte su amigo a su amiga y te de ciertos tips o te recomienden un trabajo para ayudarte a salir adelante o de pronto empiezas a salir contigo o sea que yo siento que hay alguien que vas a conocer también lo que me ha dado mucho es que el 7 de oros te habla mucho de salir de la una etapa de oscuridad con tu misma energía con tu mismo trabajo interior con tu misma energía incluso de cambios de enfrentar situaciones está saliendo en la etapa oscuridad donde viene mucho florecimiento mucho crecimiento a nivel personal y esto obviamente te va a poner ahora sí que llamar la atención porque a lo mejor por parte de tu trabajo puedes estar saliendo más viajando más también puede pronto te empecé a ir bien y empezó a salir más a la ciudad o empiezas a tener esa seguridad que necesitabas con empiezas a creer más en ti obviamente lo que dice la carta del carro es que empiezas a controlar tus decisiones tu vida tal cual en el sentido de haces lo que te haga sentir bien vas a donde te haga sentir bien vas a donde te gusta vas o sea ya no tienes esta limitación de las cuestiones del dinero por así decirlo incluso empiezas vuelvo a lo mismo la parte del 10 de oros y te habla mucho de esta parte de incluso con algún proyecto para que si te fijas que hay muchos niños tienen que ver con los proyectos también tienen que ver con los proyectos de trabajo que de pronto algo sale bien y empiezas a recuperar esta parte económica algún emprendimiento algún proyecto que tengas por ahí también pero si lo que siento es que puedes se trae varias posibilidades aquí también vuelvo a lo mismo que te puede estar ayudando mucho una energía femenina una energía también o de mujer de tus ancestros a nivel espiritual a conectarte mejor con la tierra para trabajar tu toma de tierra también e incluso como guía espiritual también puede ser si te fijas aquí es como si estuvieran estas estrellas está como una especie de constelación que de alguna forma estás como conectando con tus ancestros aquí con esta conexión significan esas lucecitas como estrellitas no se alcanza a percibir están unidas no se alcanza a ver a detalle en el vídeo pero es como si esas lucecitas pertenecer a un mismo grupo familiar que significa que son ancestros de la familia tal cual y por eso es que te están ayudando aquí lo que te dicen tiene que ver con este progreso que tú estás teniendo este ahora sí que transformación donde te están liberando muchas cosas pero sobre todo lo que te dice el carro que la energía más potente aquí es tu trabajo interior tu esfuerzo tu disciplina tus oraciones tus peticiones pero sobre todo tus acciones que es están ayudando a superar tus tus metas superar tus miedos superar tus inseguridades para transformarte en una persona llena de abundancia con mucho amor muy segura de sí misma muy muy fuerte también para mucho la fortaleza incluso a nivel físico superar muchas cosas sanación mucha sanación también conectar mejor con la naturaleza la empresa saliendo un poquito más a los parques o de vacaciones por ejemplo a la playa los parques de montañas lugares con muchos árboles también pero sí lo que veo que es que empiezas tu energía empieza a crecer muchísimo se vuelve más potente más fuerte más fuerte y sobre todo bueno lo mismo es que tu energía nadie la para lo que te están diciendo que con el carro te subes al carro empiezas a darte cuenta de tu potencial y empiezas a conectar con todas estas bendiciones hasta aquí el vídeo te de eso lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos